Luego de la jornada roja que se ha vivido en México estos últimos días, el ejército mexicano empieza con mega detenciones. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más en este su canal. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Yo soy Carolina García y es un placer estar con ustedes trayéndoles esta información. Como les comentaba, después de una jornada bastante caótica en varios estados de nuestro país, hoy se empieza a ver un poco la luz al final del túnel. Hoy se empieza a recuperar la esperanza de que nuestro país vuelva a tener paz. Vamos comenzando con esta información. Michoacán detienen a 164 presuntos miembros de Pueblos Unidos tras realizar estos bloqueos. El grupo formaría parte de los autodefensas conocidos como Pueblos Unidos. En un operativo histórico, autoridades locales detuvieron al menos 164 personas que mantenían bloqueos en la autopista siglo XXI y la carretera libre por Timba en Michoacán en un operativo de la Guardia Nacional y la Policía Estatal. La cifra fue reportada por la misma organización la noche del sábado pasado. Vamos recordando que no precisamente porque sean miembros de autodefensa. Quiere decir que es exactamente personas civiles. El pueblo tratando de alzar la voz y tratando de defenderse. Recordemos que en los últimos meses se ha estado haciendo público, se ha estado dando muchísimo esta parte de que son los mismos miembros de Guerreros Unidos, este grupo criminal de Michoacán, quienes están obligando a las personas a llamarse autodefensas y sumarse a sus fuerzas en esta lucha entre criminales de Michoacán y criminales de Jalisco. Esto había estado siendo bastante común. Vamos viendo un poquito de estas imágenes de las detenciones. Bueno, a los lugares de los hechos habrían acudido cerca de 300 federales y 200 elementos de la policía de Michoacán, quienes habrían comenzado por detener a los principales incitadores del bloqueo para luego proceder de igual forma. El mismo diario indica que el bloqueo habría dejado una fila de hasta 20 kilómetros de vehículos y que las fuerzas del orden se habrían movilizado gracias a una serie de reportes sobre la presencia de sujetos con artillería pesada en la autopista. Estábamos viendo acá hay más imágenes. Bueno, aquí estamos viendo acerca de cómo se dio este bloqueo y cómo empezaron a llegar las fuerzas de seguridad pues al lugar de los hechos para averiguar qué es lo que estaba pasando. Por estos reportes de que había, de que esta carretera estaba tomada por personas con artillería pesada, personas que estaban hasta los dientes con estos armamentos causando por supuesto temor y peligro en las calles. Hoy tocó el turno a Europa en Michoacán donde civiles, crimen organizado, hicieron bloqueos en carreteras. Bueno, nada más aquí antes de ver esto, este personaje o este usuario dice que el país es un infierno bajo el mando de López Obrador. Me parece que este señor no existía en México, no vivía en México en tiempos de Felipe Calderón. Que es cuando la mayoría de los grupos delincuenciales que hoy están bastante fuertes fueron creados en tiempos de Calderón. Vamos a quitarle el sonido porque luego YouTube nos va a querer tumbar este video por temas de derechos de autor por la música. Pero bueno, aquí lo importante son las imágenes que estamos viendo en pantallita de este desfile de camionetas en Uruapan, Michoacán, donde fue tomada las carreteras, donde hubo bloqueos en carreteras por parte de miembros de la delincuencia organizada. Bueno, aquí están estas imágenes, se dio esta detención de 164 miembros de estos grupos criminales y no es la única detención que se dio durante estos últimos días. También acá integrantes del grupo de Jalisco, entre 17 detenidos por 24 bloqueos en Baja California. El gobierno federal anunció despliegue de fuerzas al norte del país tras los hechos críticos registrados en Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas del Rosarito. En medio de la ola crítica que sacude a México en distintas entidades, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se detuvieron a 17 presuntos responsables de los atentados perpetrados en los municipios que ya mencionamos de Baja California. De acuerdo con el comunicado emitido alrededor del mediodía, este fue el resultado de las operaciones conjuntas para responder a los 24 hechos delictivos que se registraron durante la noche del viernes en la entidad fronteriza. Bueno, aquí estamos viendo imágenes de un poquito del terror que se estuvo viviendo en el estado de Baja California. Aquí estamos viendo, dice la gobernadora Marina del Pilar, no escatimaremos de ninguna manera en recursos y esfuerzos por mantener la paz en nuestro estado. Un verdadero infierno lo que se estuvo viviendo estos últimos días en nuestro país. Afortunadamente, bueno, las detenciones están devolviéndonos un poco de la esperanza a nosotros como mexicanos. Mientras tanto, bueno, hay estados en donde la cosa parece apuntar que va para largo. Por ejemplo, Jalisco, en donde las privaciones de vida no ceden y el estado sigue viviendo estas jornadas completamente complicadas. La crisis no cese en Jalisco. En solo seis meses, los delitos dolosos, la privación de vida aumentaron 37.7% en Jalisco al pasar de 151 en enero de este año a 208 que se registraron el pasado mes de junio. De acuerdo con cifras recogidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el 2021, en el estado se registraron un total de 2.374 delitos de privarle la vida a otra persona, siendo mayo el peor mes cuando tuvieron lugar 239 hechos. Y aunque parecía que en enero de este 2022 estos delitos iban a la baja cuando se registraron 151 delitos, en comparación con el mes anterior, diciembre de 2021, cuando se registraron 181, en febrero del presente año la cifra aumentó a 163. Y la cifra, desgraciadamente, en el estado de Jalisco, pues sigue en aumento. Y vamos viendo qué hay detrás de los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco y Ciudad Juárez. En entrevista con Pamela Cerdeira para MBS Noticias, Yuriria Rodríguez Castro, especialista en prevención de terrorismo transnacional en México, brindó un análisis sobre los hechos violentos en estos puntos que ya mencioné. La especialista en terrorismo transnacional señaló que todos estos hechos comenzaron desde el 29 de julio, cuando un grupo de peritos forenses fue violentado en Irapuato. Y a la fecha tenemos una creciente actitud y movilización de los grupos criminales que buscan exhibir aún más su terror a través del mensaje criminal del terrorismo. No estamos en un estado que no tiene capacidad de respuesta, ahora ya incluso con hechos directos a la sociedad civil, a comensales, en pizzerías, en centros comerciales, en gasolineras. La verdad estoy impactada con el creciente avance que hemos tenido en tan solo los últimos días. Rodríguez Castro recalcó que estos hechos dan la impresión de haber sido planeados y organizados simultáneamente. Coinciden con la iniciativa de ley o decreto presidencial de centralizar la seguridad en la figura de la Serena. Con esto, Yuriri, especialista en prevención de estos hechos, puntualizó el origen de estos hechos en Guanajuato, Jalisco y Ciudad Juárez. Y bueno, esto es lo que está diciendo. Bueno, pues no es otra cosa más que miedo por parte de estos grupos criminales. Desgraciadamente, este miedo porque saben que viene un brazo fuerte, que vienen decisiones fuertes de parte del gobierno federal. Está haciendo que reaccionen de una manera bastante caótica, bastante crítica y poniendo, por supuesto, en peligro vidas inocentes. Entonces, afortunadamente, pues les recuerdo, ya se están dando detenciones. Afortunadamente, tenemos un presidente y un ejército, una Guardia Nacional y una Marina con pantalones de sobra para buscar que México recupere su paz. Llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos también en nuestras redes sociales.